Hola amigos, ¿qué tal? Estas son las notas más importantes del día. En el Congreso del Estado no todos andan de vacaciones y vuelven a la carga, pero con el tema del fuero constitucional. El diputado Luis Ladino presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso una iniciativa de ley con el objetivo de eliminar la figura de fuero constitucional. Estrellita para el diputado Ladino. Esperamos que sus compañeros la aprueben y se derogue esta figura. Y es el recién declarado diputado independiente Javier Ceballos quien comenta que en caso de no aprobarse la eliminación del fuero, el solito renunciará a este derecho. Agregó que el fuero no sirve de nada y que no hay que tener miedo cuando se trabaja bien. Y en Villa de Álvarez la alcaldesa Yuleni Cortés entregó a la Policía Municipal equipamiento, uniformes, equipo y una patrulla. Y esto dentro del programa Fortalecimiento a la Seguridad, en el cual se invirtieron 7 millones de pesos. La Administración Portuaria Integral invita a registrarse en el Patrón de Transportistas del Puerto de Manzanillo, con el objetivo de mejorar la organización y eficiencia del autotransporte que ingresa a este recinto. Este nuevo esquema brindará a un banco de datos confiable sobre los vehículos de carga y sus operadores, lo que automatizará la entrada de los mismos al recinto portuario. Y en la colonia Esmeralda Norte de la capital del estado, fueron captados en video unos ladrones robando una casa habitación. En el video se aprecian varios sujetos que participan en el robo utilizando una camioneta de reciente modelo. Amigos, en este periodo vacacional, extremen precauciones si piensan salir y dejar solo sus hogares. Y estas fueron las notas más importantes del día. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y Youtube. Yo soy Fatima Gray y nos vemos mañana.